Hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones, que con el tiempo serán cruciales para nuestra historia personal. Muchas veces esas decisiones impactan en manera significativa no solo en nosotros, sino también en muchas otras personas. Somos del grupo de personas que cuando decide, elige ir por más. Arriesgarse a caminar para adelante, aunque parezca difícil, aunque nos digan que no se puede, que lo que queremos lograr es imposible, aunque lleve tiempo o esfuerzo, aunque implique trabajar mucho en las condiciones. Porque cuando cumplimos cada objetivo, no hay nada mejor que mirar atrás y ver que lo que logramos fue porque decidimos avanzar. Así fue que logramos todo lo que hicimos hasta acá. La creación de AT, el proyecto de estudiantes condicionales, la flexibilización de las correlativas, comenzar la actualización del plan de estudio, ampliar las licencias estudiantiles, solicitar más presupuesto y defender a los y las estudiantes de psicología y de AT todos los días. Este año tenemos en nuestras manos la decisión de elegir quienes queremos que nos representen la conducción del centro de estudiantes y los consejos. Por eso, este 16 de mayo, elegí avanzar.